a mi amigo Dolima, es con M ya lo hice reír de entrada que la nota con Ventura el móvil, era diferente con Ventura, y la título injuria por ejemplo, Dolima tal cosa Mauro tal cosa y tiene razón cambio acá tenemos un filósofo popular, creativo brillante, que no te tiene un título nunca él es un creativo popular, no sé yo como definir el talento de este hombre que necesidad hay de andar definiendo mi supuesto talento pero definámoslo porque vos sos un señor de perfil muy bajo ahora si vos sos un título no lo vas a dar por ejemplo, ritos y drogas esa cosa no, vos no no, Gardel era homosexual no, eso no Mauro Vial le relató como el tuje no, no dame un título tuyo no sé antes de sacar una sonrisa, cómplice de Radio Río dame un título de chimentoso no, pero yo no trabajo el artículo si tuviera esa habilidad me ha prosperado mucho más sería un comunicador mucho más hábil mucho más popular no te gustó nunca el chimento no te gustó no sé si me gustó no sé hacerlo hay gente que cuando tiene alguna frustración inmediatamente dice que no quiso hacerlo es decir, cuando hay algo para lo cual no es la negación la negación y se niega dice, no, a mí no me gusta eso bueno, yo te digo que no sé hacerlo no sé si me gusta no, yo creo que no te gusta pero no sé hacerlo no sé hacerlo o sea, si me gustara tampoco podría hacerlo no tengo ¿te gusta hablar delante de mucha gente? sí, sí me gusta mucho yo te digo no sí, eso sí me gusta mucho nosotros hacemos un programa por eso con gente que va hay casi cada día hay como una función teatral eso me gusta pero lo que yo hago es hablar de terceros asuntos de asuntos que que por ahí son graciosos que o son históricos o promueven aunque sea un poquitito de pensamiento bueno algunos jueguitos de eso me gustan bueno, el chimento también promueve el chimento también el chimento promueve porque no vamos a devastar podría decirme aventura a mí bueno a usted que no le gusta o que no hace el chimento actual después de todo también está manejando con chimentos históricos sí, claro y yo no digo nada de Mauro Viale pero por ahí cuento este cómo Voltaire era el cahuete de los poderosos qué sé yo bueno pero era muy poderoso me va a decir Ventura usted hace eso y ahora Voltaire Voltaire no puede venir a molarlo a patro a defender pero le podemos acotar Voltaire era multimillonario era un desgenerable era un macanazo una porquería me decía Arrué Voltaire no era sino uno de sus seudónicos bueno, pero Voltaire es una historia que dice un hombre que hizo gran fortuna de mala manera ¿lo buscaste eso o no? no, no lo busco porque buscamos solo la filosofía de Voltaire bueno, pero no importa no se corresponde ni con Carrizio tampoco podemos juzgar a alguien por lo que no hace pero tiene mucho y ve si yo te digo por ejemplo por ejemplo no es una historia Doman es un iris viste que se volvió loco Doman ¿lo conocés a Doman? entonces ¿a qué te voy a gastar? no sé San Filipo era un tronco a vos te da a moverte te da el pensamiento de decir hago una historia de esto y me estás rompiendo todos los chimentos por ejemplo qué sé yo alguna mujer de espectáculo ¿lo conocés vos? en algún lado ¿vos no mirás eso? sí, conozco por ejemplo Graciela Borges muy afectada ¿y por qué hay que decir cosas malas? no, para que vos generes una historia para que me haga pensar al revés para que me devuelvas suponete que no soy a ver tirá un título puedo hablar de mis compañeros ¿quiénes son? mis compañeros son Guilespi el trompetista el hombre de radio está loco está loco debe estar loco ¿quién más? pero no tiene gracia decir que un tipo está loco es más es bueno es bueno y porque en el medio se toma la locura como una cuestión creativa que loco divino yo tengo dos nombres para vos a ver dale hablemos de Cristina la presidenta me rega el agua bien hablemos ¿cómo es? no interesa tanto como es a ver interesa en su política no, porque mucha gente dice, viste como es ¿y qué importa cómo es? ¿qué importa cómo es Cristina en la intimidad de su casa o aún en el trato con sus allegados o con sus funcionarios lo que nos debe importar a nosotros y mucho son las políticas que Cristina lleva adelante después después si las lleva adelante con mala cara con buen humor o con una actitud íntima determinada eso no nos debe importar eso sí por ahí le puede importar a Ventura y me parece bien que le importe pero a nosotros ¿qué nos importa? no, la revista Noticias llegó a poner la bipolar ¿te acordás de eso? no es una posición política que yo conozca la bipolaridad eso está bien así que lo que debe interesar es si uno quiere un Estado inclusivo o si uno quiere un Estado hijo de los fenómenos del mercado que son dos posiciones que uno legítimamente puede tener puede ser López Murphy que es un señor que cree que el mercado nos puede llegar a salvar a todos y lo cree sinceramente no es el único no es el único hay una cosa mundial que se llama liberalismo y vos podés profesarla un señor que se llama Menem decía lo mismo también decía lo mismo bueno, muy bien también hay otros señores que creen que el mercado favorece la injusta distribución de la riqueza bueno, fenómeno que es necesario un Estado inclusivo para que algún tipo que en esa ley de la selva que es el liberalismo podrían morirse porque no tienen como sobrevivir en esa ley de la selva puedan salir adelante y eso se llama Estado inclusivo bueno a partir de ahí se arma lo que es una discusión política fuera de eso cuando discutimos a ver si la presidenta compra carteras o visita o no visita establecimientos donde venden relojes que se yo eso ya no es político y a mi me interesa menos y creo que a todos deberían pero también discutimos la pobreza del presidente de Uruguay viste le decimos que modesto es este hombre vive en una choza y eso le gusta a la gente a vos te gusta a la gente ese es un buen chisme quizá ese es un buen chisme ese es un buen chisme Mujica es demasiado pobre o que esa pobreza es sobreactuada yo te voy a dar una cosa que te va a gustar mucho todo lo que vos me decís te va a gustar mucho que no es sobre Mujica pero es sobre el Mahatma Gandhi es bueno uno de sus colaboradores decía la siguiente frase nos cuesta muy caro mantenerlo pobre a Gandhi es eso que reaccionario es eso es una frase muy reaccionaria muy reaccionaria muy bonita me conmovió entonces decían que toda esa imagen que Gandhi daba yo te voy a dar otra costaba mucho pero además hablemos mal de Gandhi hablemos mal de Gandhi hablemos mal de las personas que amamos y que nos gustan políticamente refutemos políticamente a Gandhi y a Mujica de un nuevo chimentero a ver bueno entonces Gandhi tenía unos tipos que escribían todo lo que hacía y todo lo que decía lo marquetinearon todo el tiempo no hay ni un minuto de la vida de Gandhi que no haya sido registrado 10 veces estaban registradas incluso sus visitas a los lugares excusados bueno o sea que la paz no existe el que dice eso este este que eso es estoy tratando de acordarme como se llama el chimento extraordinario bueno no importa lo dijo Ventura reservo mi fuente pretende insinuar que así como esa pobreza que él presentaba era un poco construida también su ideología contraria a los ingleses contraria a digamos a las grandes naciones del mundo era un poco falsa y un poco construida eso es lo que estás deprimiendo similinamente nos estás deprimiendo yo te voy a matar el punto la estamos jugando otro personaje superior a Gandhi que es de hoy el Papa acaba de decirme Omar Bello su biógrafo su no es casi otro biólogo su biólogo su filósofo de cabecera y su socio que es un marketinero lo mismo que me está diciendo vos de Gandhi que el Papa no, yo no lo estoy diciendo Gandhi yo le digo si, dijiste eso ¿no dijo eso? si, no, pero poniéndome en el siguiente en la siguiente profesión me dijiste hacerte el malo no, yo te dejé dejando un título me quisiste hacer hablar mal de Cristina y yo dije bueno, vamos a agarrar un personaje porque vos te subestimaste aventura y eso no puede no, ¿cómo subestimaste? si, por vos te voy a tirar un título yo estoy ejerciendo el más puro aventurismo no, pero de calidad superior estoy tratando de demostrarle a la gente cuán difícil yo te voy a traducir lo que vos dijiste ya te deseo y no deseo por casualidad habla de Rito y yo te hablo de Gandhi eso quedó claro no, no, no quedó claro y yo te maté porque está gente del Papa pero vos no tenías el chimento que tengo yo no, no, no tengo chimento bueno, ¿está diciendo que es un marquetinero? ¿defendamos al Papa o no? pero que un tipo diga que es un marquetinero eso no es un chisme es un chisme acerca del tipo que dijo que es un marquetinero también el peluquero que donde voy a su biógrafo es que se yo Mario Oviario Mario Oviario no, eso seguro pero muy divertido pero entonces no hay nadie puro en su estado más puro ninguno ni Gandhi nadie señor no, no tengo que decir eso la madre Teresa de Calcura le voy a hacer una cosa esto te va a gustar todo no hay nadie puro si uno quiere hay una frase que dice no hay grande hombre para su ayuda de cámara y Ortega y Gacé escribió un artículo lindísimo los dos como se llama los dos tan Ortega como Gacé escribieron un artículo en colaboración que dice lo siguiente el ayuda de cámara está demasiado cerca y es como quien está cerca de un gran edificio un gran monumento y ve entonces las pequeñas imperfecciones de las piedras para percatarse de la grandeza de esos monumentos hay que tomar una distancia y esa distancia llama respeto y el ayuda de cámara tiene una mentalidad de ayuda de cámara que es el tipo que está buscando está buscando descubrir elementos marquetineros en el Papa está buscando descubrir si Cristiano se preocupa mucho por las carteras y está buscando descubrir en las grandes personalidades alguna fisura que pueda luego repetir en la peruquería eso me parece que explica la frase no hay grande hombre para la ayuda de cámara no por la pequeñez de los grandes hombres sino por la pequeñez de la ayuda de cámara está muy bien entonces me mataste pero yo te fui a la madre de Teresa de Calcuta también la mato también la limita ni ella hagamos chismes de la madre de Teresa de Calcuta no pero tampoco es una grande mujer ni tampoco es pura eso es todo puro la madre de Teresa que sabemos yo tampoco ahora bajemos a la madre de Calcuta bajemos a la famosa expresión de la madre la madre de uno esa es pura que eso yo no no mi madre Dios como no tu madre no ha sido pura se enojaría si yo dijera esto aquí pero es la persona que trajo al mundo me trajo al mundo pero a la roma de muchas cosas pero no de pureza no pureza no es sentido no Dios metió el dedo del ventilador mi vieja era una persona que pero lo hizo lo hizo un gran tipo que se yo usted no se peleaba más rombosa que la mía pero cuando de chico le decían a usted hijo usted no se peleaba ah si bueno eso es el honor de la madre eso es el honor eso es otra cosa eso es otra cosa a mi me dijo después me pone el cosmos te pone mal ¿no? y yo nací en el pantalala mi hijo me dice no con la vieja no con el viejo genera muchas peleas realmente y porque es el honor con el padre uno se puede meter ¿no? si uno dice tu viejo ¿a usted? no mi padre ¿qué fue mejor mamá o papá? no papá naturalmente yo la quería mucho más quizá mi madre pero pero mi madre era una persona ¿qué? ¿cómo la definiría? riquísima inteligentísima ¿y entonces? ¿y sabe la desgracia que tenía una madre inteligente? sí lo sé ¿y una madre judía? ¿qué es? fíjese ¿una madre inteligente? refutaba me enseñaba a leer me daba libros me hizo un desgraciado eso es un espanto me hizo un desgraciado eso usted debió haberse quejado como va a tener una madre así me viene a hablar de mi madre lo preparé lo preparé me había hecho ser más desgraciado presentándome algo tan terrible como la inteligencia no eso es tener una madre para mirarla de afuera decir mira ella es inteligente yo aquí estoy una madre metida 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 de cuando ella no veía usted con alguna mujer seguramente decía ¿quién es esta? sí ¿quién es esta? no es lo que a vos te conviene Mario eso eso en toda la madre ¿y papá no se metía? mi viejo se metía menos el macho ¿de qué va a ser? dejarlo leer se eligió ¿sabe qué? mi papá cantaba muy bien y jugaba muy bien al fútbol eso ya está uruguayo río platense ya está salvado ya está el tipo nació en Río de la Plata ya está cantaba ¿qué cantaba tango? cantaba tango me imaginaba por ejemplo ¿qué tango cantaba? ¿alguno te haya quedado? no, muchos muchos mi repertorio vos también cantaba con eso vos también cantaba tango ¿a vos qué tango te gustaba? no, él cantaba marionetas por ejemplo carnaval el burin de la calle Ayacucho esos son lindas cosas y cantaba historias esos son historias son historias ¿algunas no? ¿algunas no? ¿quién cantaba mejor? Julio Sosa o Arden? Gardel naturalmente a mí me parece Julio Sosa a mí la voz de Julio Sosa me llegaba a este que vos tenías hombre sí, no sé si para cantor pero sí tenía una voz extraordinaria yo creo que sí que era cantor ese hombre yo lo veía pero la musicalidad de Gardel es muy superior ¿en serio? ¿qué es la musicalidad? la afinación el fraseo esas virtudes de la música Sosa era posiblemente más expresivo a mí yo veía una historia en la cara en ese hombre de cómo se paraba yo lo veía cuando iba a empezar a cantar decía este hombre tiene una historia que me va a matar sí, pero y Gardel yo lo veía no 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 para darse bien para darse bien no es un avión musical Mauro igual yo estoy aprendiendo usted yo no sé cantar nada no era un gran cantor Sosa sí, un gran cantor gran cantor sí, un gran cantor para mí segundo quizás el segundo después ¿qué dice? bueno y para aquellos que dicen que a este gobierno lo van a voltear o hay que voltear o que se tiene que ir ¿cómo veo? ¿quién dice eso? Jorge Lloma dijo este gobierno tiene seis meses si no la presidenta tiene que irse bueno, fantástico está bien otro golpe tenemos acá nosotros pero usted le hace caso cualquiera que hable no, Jorge Lloma ¿dónde lo dijo? ¿en la peluquería? lo dijo por toda la televisión dijo seis meses le damos y si no se tiene que ir ¿por qué somos tan golpistas los argentinos? los uruguayos todos ¿por qué será tan golpista Jorge Lloma ¿no? los argentinos sí algunos serán como él y otros no yo espero que no que eso no sucede eso sería una desgracia ¿ustedes no creen que se tenga que ir nadie? yo no creo que se tenga que ir nadie pero tampoco creo que el gobierno no comete ningún error ni que yo no básicamente lo que más me molesta de este momento político es el odio a ver en ambos sentidos ¿no? sí parece que la discusión política está aceitada por un odio que finalmente se come a la discusión política ¿el odio entre quién? ¿argentinos? ¿el odio? ¿el odio? pienso como para sumarme a esa carrera de odio ¿qué hago? voy a la casa de Fernando Bravo y le escribo ¿qué se le escribo algo? ¿cómo te hago para odiar? yo a tipos que quiero mucho y que piensan que este gobierno es una desgracia hay grandes amigos míos que piensan que este gobierno es una desgracia que es lo peor que le pasó a la Argentina como me dijo alguien que yo aprecio mucho hace algunos días y yo creo lo contrario y no exactamente no sé si fue lo mejor que le pasó a la Argentina pero fue de lo mejor y este la discrepancia que yo tengo con el gobierno justamente tiene más que ver con su actitud frente a la oposición el gobierno no 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 es tan distinto como debería ser de la oposición en en la respuesta que da a a las afrentas etcétera ¿qué esperaba este gobierno? ¿un gobierno de inclusión? lo dijiste un par de veces yo esperaba lo que pasó yo esperaba lo que pasó pero esperaba también que eh tuviera una eh actitud política de alianzas más amplia ¿con quién? con cualquiera no importa con quién cuando vos estás bien cuando vos estás poderoso cuando vos estás sostenido por una eh fuerte por un fuerte apoyo popular no necesitas alianzas y podés ser riguroso pero cuando vos enfrentaste a los medios y le impusiste una ley la ganaste bien es una ley yo estoy a favor la ley de medios la ley de medios pero conseguiste a cambio una eh una enemistad mediática que te genera por ejemplo inflación si que pasa si vos tenés todos los medios diciendo aumenta la zanahoria y bueno al final la zanahoria aumenta vos decís que es por los medios que aumenta no 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 es por los medios es un fenómeno más complejo si querés un día le preguntamos a uno que sepa no a mí pero lo que te quiero decir lo que te quiero decir es que el precio de la ley de medios es la enemistad de los medios y por ahí vos no le podés ganar y los medios te generan una una situación de rechazo popular en algunos en algunos foros en algunos en la clase media ponele que se yo y entonces no empezás a estar no tan fuerte sino más débil vos creés que viene por ahí el problema yo creo que por los medios no viene por el gobierno bueno está bien pero remonta en una lucha política vos tenés que estar seguro de ganarla y si no la ganás tenés que generar alianzas tenés que no, acá hubo todo al revés todo al revés porque al final llegás a un punto de debilidad tal que todo el mundo te extorsiona entonces viene esta guerra de medios tres peluqueros vienen tres peluqueros que están en contra de andás a ver qué y te cortan la avenida de Juan B. Justo y te extorsionan y te extorsionan ¿por qué básicamente? porque vos no tenés tanto poder tanto reconocimiento ni siquiera tenés una una empatía mediática para que todos estemos en contra de los tres peluqueros al contrario cuando vienen tres peluqueros lo medio y la gente que vos de algún modo has alistado en tu contra están a favor de los peluqueros no en contra y a eso vos lo marcas como el eje de la rota perder poder una debilidad eso es una debilidad perder poder que se hace entre eso alianza vos decís que entonces el gobierno perdió con la ley de medios perdió la guerra no perdió la guerra ganó la ley de medios que me parece importantísima pero se debilitó no es que no me guste no me parece no sé si corresponde es que no es eficaz no es eficaz no es que sea moralmente objetable al contrario tienen toda la razón del mundo suponete pero no es eficaz no sirve para generar como genera el clarín una comentarios a la peluquería vos decís que clarín sigue teniendo esa potestad facultad ese poder entonces no perdió con la guerra perdió claro que perdió pero ha vendido cara a su derrota ha vendido cara a su derrota y esto finalmente en medio de esta de esta controversia vamos a llamarla livianamente está la gente está el tipo que viene por la avenida de Juan Bejuti y va a laburar el tipo que hace y se encuentra con los tres peluqueros y el tipo hace lo que su corazón le manda si está a favor del gobierno le dice mirá estos tres peluqueros que se yo siguen los designios de clarín y si está en contra del gobierno dice mirá el gobierno así que los influyeron los influyeron notoriamente la lucha ahora en este momento está en un plano tan emocional y tan interpretativo que casi los hechos no tienen importancia entiendo la lucha que lucha ¿por qué cosa es? por el poder evidentemente gobierno y medios gobierno y clarín la oposición entre la que figura en los medios básicamente clarín esto decís no, no, no no digo todos los medios no, no, no no digo los medios Mauro los medios forman parte de la oposición hay una oposición una oposición política una oposición económica es el mismo más complejo que se por ejemplo por ejemplo ¿qué no te gusta de los errores los yerros cometidos? ¿cuál es el más grande? estoy hablando de yerros en esta ¿en esta última etapa? no, no, no no, no no, no en este contexto que pusiste de los medios claro sino en este enfrentamiento en este enfrentamiento ha ido purificándose tanto que se empieza a quedar solo ¿qué quiere decir purificándose ahí? quiere decir perdió su posibilidad de combate no, expulsar aliados ah, eso lo mismo delante me está diciendo expulsar aliados estás agregando expulsar aliados no han tenido capacidad de aliarse esto me decís capacidad de de aliarse no solo de aliarse sino de manejar políticamente las cosas los enemigos que vos no podés vencer no, lo tenés que enfrentar en forma directa eso es lo que opino yo todo está muy interesante ya que me quisiste hacer entrar no, no, no quería saber por qué en la que yo no soy experto ni nada no, pero antes que vos llegara yo le con la producción le dije Dolima está a favor en contra este gobierno estoy más o menos a favor bastante a favor estaría muy a favor si no fuera desde Néstor Kirchner o más con Cristina desde Néstor Kirchner desde Néstor Kirchner ya por peronista por qué no, no este gustó por peronista pero también porque me gustó el aspecto inclusivo de la cosa el aspecto económico o sea hacer ingresar en la circulación en el mercado interno que se llama hacerlo crecer genera movimiento genera activación se creció económicamente me gustó también me gustó el tema de la justicia naturalmente como enfrentó me imagino los derechos humanos me imagino que a vos pero saquemos si querés eso a mí me gusta el aspecto económicamente peronista que tuvo el gobierno en este momento el primer gobierno de Perón y todo esto crecimiento es muy parecido lo ponés cercano a lo de Perón es muy parecido de esto lo querés tirar los dos los dos van a acercarnos a Perón bueno ellos lo dicen ella lo dicen después del gobierno de Perón estábamos nosotros vos crees que es verdad eso yo creo que eso económicamente es verdad en este momento va a haber un millón de personas que nos están puteando a coro que debe estar en contra del gobierno pero si no me estoy hablando no pero no a vos y a mí porque tuviste la generosidad de siempre a favor yo prefiero no hablar no si yo quiero que hable ¿en qué sentido tiene que una persona como yo que soy tan poco preparado en esto te dé un parecer una conjetura que estoy haciendo y tenga que enfrentarme a un millón de personas no, no, no pongo la cara eso quiere decir que estamos muy enfermos que estamos muy enfermos y que efectivamente como te digo yo el odio es decir acá no hay un problema de si están de acuerdo con que el gobierno intervenga en la economía que sería este caso o que prefieren que el mercado elija los suyos que sería el otro eso no es finalmente lo que hay a ver si yo le caigo bien o le caes bien y entonces te odian inmediatamente así es la vida dice ah bueno no me gusta eso Luis Andrés dice eso así es la vida pero así es la vida bueno pero en tal caso si así es la vida que sea con mi despacho en disidencia pero no voy a decir así es la vida y voy a empezar a ponerme mal con un tipo que es liberal por elección que bueno que se yo el doctor Loperson piensa todo lo contrario que yo te cae nada bien Loperson no me cae bien justamente estoy diciendo que me cae bien que no lo puedo odiar y lo pongo de ejemplo porque él es el único que defiende o uno de los pocos que defiende la ideología liberal sin teñirla sin agregarle nada casi hasta con inocencia ah ese es directo claro sin agregarle ¿cómo te caía Menem? nada pero te caía o no te caía ni bien ni mal nada nada yo este he votado a Menem por peronista como lo ha votado Néstor de esa manera eso es un título he votado a Menem por peronista había que votarlo a Menem yo en algún tiempo creía que que sí y está bien qué sé yo ¿y qué dices? está bien que lo hemos votado todos si no si nadie hubiera votado no hubiera ganado dos veces por eso de manera que y nos equivocamos hay un yo lo que tuve que decir lo dije en aquel momento yo hice la presentación de un libro de Antonio Cafiero que se llamaba Volver al Perolismo estaba Menem y estaba Coraz en la presentación y yo dije que por ahí en algún momento histórico podría pensarse que una inyección del liberalismo no venía mal pero de ahí a que una unidad básica se llamara Almirante Roja había mucha diferencia el abrazo con Roja fue lamentable pero ¿y por qué en ese momento pensaste así? ¿cómo pensaste así? dijiste bueno no vendría mal ¿por qué toleraste te tuviste un rapto yo no soy quien para tolerarlo nada para vos para tu propia historia ¿por qué en ese momento dijiste bueno un poco de liberalismo no viene mal ¿de dónde lo sacaste eso? de la hiperinflación ah bueno está muy bien explicado extraordinario porque ahí todos reaccionamos con lo mismo hasta aplaudimos a cabalos no, no, no no se cuando yo pero en el momento en el momento de la ley de convertibilidad ¿no respiraste? porque los pibes que no tienen nuestra edad no saben lo que pasamos nosotros con esa con esa inflación de Alfonso y Pobres y todo pero no saben que el pan aumentaba cada dos horas cada tres horas cada día no el auto también también había también como hay ahora una intervención este para voltearlo claro y lo voltearon y lo voltearon ahora creo que no es lo mismo espero que no sea lo mismo no ojalá que no ojalá que no bueno y ya para agradecerle mucho su tiempo vio igual que Ventura ¿en qué anda su vida artística? sí ¿qué va a ser cuando sea grande usted? imposiblemente Chimentero ¿no se ha graduado para Plata? Chimentero esto no es sino una preparación para 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 eso que usted me sufriría al principio ¿no? ser como Ventura no le sale no le sale pero ha tenido una buena vida tenemos una buena vida he tenido una buena vida ¿tiene una buena vida o no? tengo una buena vida muy hermosa ¿tiene algo de que algo de que deprimirse o no? no, no tengo una vida mucho mejor de la que hubiera soñado y hubiera merecido ¿tiene algo de que enojarse? ¿o por lo cual enojarse? ¿no? no, no ¿usted cree en Dios? no, no porque yo creo que he sido bendecido por sucesos buenos mucho más de lo que he sido maldito por por desgracia de manera que ¿hay algo que no pudo cumplir que me quiera contar? claro que sí ¿qué? no, que sí le voy a andar contando hay una una, una una no, una las cosas que uno no pudo ¿que no pudo? ¿para fútbol? no, no ¿que no pudo? sigo jugando todavía con eso más flaco este no, ¿sabe qué? yo creo que las las cosas que no las puedo cumplir generalmente son cosas de amor de amor de amor es el terreno más interesante de esta charla de amor cuénteme ¿quién se enamoró y qué no le correspondió? muchas veces me he enamorado ¿me da un nombre alguien conocido que se me enamoró? no, no no, no no, no aparte nunca nunca tuve nada con nadie conocido ¿con nadie conocido? nunca no, con nadie pero ¿por qué? eso por elección propia quizá porque no ando por esas por esas calles no, no voy a los no voy a los mismos peringundines donde va la parándula de manera que entonces me enamoro de señoritas ¿de qué se han enamorado? por ejemplo ¿de qué? qué sé yo ¿rubia, morocha? qué sé yo de tipas que estudian profesoras de no sé qué todas pobres bueno todas pobres hermosas pero pobres hermosas seguro el otro día este hablábamos de de cierta rigidez de las clases sociales y que no era tan fácil la movilidad social no era tan fácil como uno pensaba entonces me di cuenta de que jamás había tenido una novia que no fuera pobre y no es que la se eligiera por pobre no es que que tuviera un prejuicio este conforme al cual yo elegía novia de izquierda salió así salió así salió así pero entonces lo que yo calculé es que no es tan fácil que automáticamente las clases hegemónicas se enamoran entre sí claro endogámica ah bueno y los muchachos de clase media baja que que estamos aquí también nos enamoramos se dio cuenta de eso ahora me di cuenta tarde tarde al final de nuestra vida se dio cuenta de eso me di cuenta tarde me estoy dando es un negocio amoroso hoy mismo me estoy dando cuenta tarde de algunas verdades que me hubieran hecho más próspero y más feliz como por ejemplo que no hay movilidad social y que hay que comunicarla a uno y que ser chimentero después de todo te hubiera dado más rédito con las mujeres más rédito incluso con las mujeres que se enamoran que aventura mucho más que de mí terminamos como dos viejos tontolones dándose cuenta a usted no sé a qué edad ni se lo voy a preguntar que los ricos se protejan con sus mujeres usted se ha enamorado del carrer esa es la historia de mi vida el darme cuenta tarde de las cosas pero por lo menos han sido bonitas o no las que se enamoró sí, sí eso seguro inmerecidamente bonita muy bonita y ahora digamos usted está en pareja ¿se puede decir eso? está en pareja son cosas mías ¿cómo le voy a decir? no querés saber el final de la historia imagínense le iba a decir el final de la historia termina bien esto como termina bien termina muy bien tiene asurado algo de lo que usted soñó todo lo que yo soñé porque si el final hubiera sido triste nunca pensé que mi ineptitud me iba a conducir a paraísos como los que estoy viviendo ¿en serio? sí señor es una frase genial sí señor es casi borgiana usted lo ha visto de al lado borgiana encontré de pura casualidad un paraíso estoy fenómeno en el afecto en el afecto y no me va a decir el nombre no ¿por qué tiene que tener un nombre el afecto? como la existencia ahí es donde se equivoco usted puede ser yo creo que encontré un paraíso sí no le estoy diciendo que aquí está mi señora fulanita de tal no eso para mí no yo no a lo mejor no es eso yo no sé decirlo como usted pero le podría decir acá está mi señora mi hijo mi hija muy berréta lo ve ¿no? mis dos hijos forman parte también de yo no sé usted lo sabe porque usted tiene tiene un hijo que es más famoso que usted tengo dos no mentira no es ni más famoso ni más talentoso no vale mitificar eso y los míos sí yo tengo dos hijos lamentablemente me ponen a uno siempre soy dos bueno ha sido un gusto bueno tenerlo acá de usted querido Mario querido Dolima que fue de tanto tiempo se ríe hace muchos años que no nos encontramos no 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 más de treinta o cuarenta y que usted tomó rumbos que yo no progresista por Radio Continental me lo perdí y usted también yo me fui a la berretada periodista y usted tiene está por allá arriba a la una de la mañana y no hay berretada cuando dicen Dolima yo digo era mi amigo claro yo dije también cuando veo era mi amigo mire Mario no pero yo digo Dolima es inalcanzable para mí porque no ya bueno va a venir me va a despreciar una cosa así pero vino no vino vino como lo voy a despreciar ese tiene un abismo intelectual a favor suyo no no crea eso yo soy una de las personas menos inteligentes de esta cuadra no pero mi coeficiente de inteligencia se puede contar con los dedos de esta mano entre los dos le mandamos un gran abrazo Antonio Carrizio si claro claro ahí lo conocemos nosotros ahí lo conocemos nos conocemos gracias al afecto que ambos le teníamos a ese hombre extraordinario que es Antonio Carrizio y se lo tenemos y mi afecto por usted y admiración ahora perdura por usted bueno perdura y después esta nota me hizo hablar de política y ahora me van a a señalar con un dedo faltó algo bueno faltó algo por lo que usted diga ahora cuando portemos este pelotudo preguntó lo que yo esperaba no no es tener una enorme soberbia creo que a uno le tienen que preguntar todo estamos gracias por haberme preguntado me preguntó de más incluso en serio bueno lo que puedo hacer es borrar bueno ahora borramos muchas gracias saludo a su paraíso bueno que sabe si es uno